Vamos a cerrar, esperamos, volvamos a tener este espacio de webinars, y tenemos este webinar técnicas y métodos de investigación publicitaria con el docente Pedro Ochoa, nuestro docente Pedro Ochoa, quien es un doctorando en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas de la Universidad Computense de Madrid, magíster en publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y licenciado en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. También tiene experiencia en investigación, consultorías, acreditación y registro calificado. Actualmente es docente en pregrado y maestría de la Escuela de Marketing y Branding del Poli, y adicional a eso, es líder del grupo de investigación, comunicación, interacción y branding, y es líder del semillero de publicidad digital. Así pues, los dejo en manos del profesor Pedro Ochoa, y nada, bienvenido a todos, muchas gracias por estar aquí, y esperamos sea un espacio súper provechoso para todos, para absorber todo este conocimiento que tiene este docente para brindarnos el día de hoy. Muchas gracias Brenda, una feliz noche para todos, bienvenidos, es un placer poder compartir conocimiento con ustedes, es una charla que fue pensada para dar una visibilidad frente a algo que me apasiona, que es la investigación y la publicidad, y estoy seguro que cada uno de ustedes también asistentes a este escenario, pues tendrán el privilegio y la posibilidad de charlar y discutir conmigo, algo que suelo hacer en mi día a día en la Escuela de Marketing y Branding. Entonces, bienvenidos. Esta charla se tituló Técnicas y Métodos de Investigación Publicitaria. Pues ya ustedes bien sabrán que tiene por objeto o objetivo socializar técnicas y métodos de investigación en torno a la publicidad para que se puedan ejecutar campañas consecuentes con las necesidades del contexto de los consumidores. Hoy más que nunca sabemos que la publicidad se está resignificando, sabemos que como disciplina no solo busca entrar como fin último a la venta de un producto o un servicio, sino que también tiene la intención y el propósito de transformar vidas, generar cambios de hábitos, pensamientos de las personas. Y por eso, más con la inclusión tecnológica, debemos ser conscientes que hay oportunidades para empezar a interiorizar en este campo que es tan maravilloso. El contenido que pretendo a ustedes hoy socializarles está sintetizado en estos ítems. El uno es hacer como un paneo sobre esos síntomas sociales contemporáneos, esos neologismos que venimos adaptando frente a las nuevas lógicas de las marcas. Adicional a eso, mencionarles cómo desde la investigación cualitativa y algunas técnicas podemos recopilar datos. Así mismo con la investigación experimental, el análisis de contenido, el análisis de datos, que hoy pues es una fuente fundamental sobre todo desde las decisiones de las empresas y técnicas de neuromarketing que cada vez toman más fuerza teniendo en cuenta las lógicas que están sucediendo a raíz de emprendimientos como lo es Neuralink, liderado por Elon Musk. Entonces, empecemos. Primero, hablemos sobre los síntomas sociales que se están dando en la actualidad. Debemos ser conscientes que hoy en día el consumidor es parte fundamental de nuestro ejercicio de comunicación. Antes pues no se tenía como ese precedente o esa información directa, dadas las condiciones de los canales con los que contábamos. Hoy pues el mundo de la Internet nos permite tener un contacto continuo y por eso también nos facilita comprender esos cambios que se dan alrededor del mercado. Hace unos años, antes de la pandemia, Google quiso hacer una evolución de ese modelo tradicional que habíamos identificado con P&G o Protect and Gamble, donde había un estímulo, una experiencia 1 y una experiencia 2, en donde el consumidor tenía pues una atracción por el contenido y por el elemento publicitario para poder llegar y corroborar esa información. Pero luego pues entendiendo estas nuevas ópticas que les estoy mencionando respecto a ese consumidor que investiga, que profundiza, que está atento sobre lo que le están insinuando desde la óptica del mensaje, pues Google plantea el momento cero, la verdad que es de sus siglas en inglés, CIMOD, 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 Moment of Truth. Hay un estímulo que sin duda hoy pues casi que se encuentra personificado. Pasamos de una publicidad conductual a una publicidad contextual que en tiempo real empieza a identificar esos patrones algorítmicos de deseos y consumos que nosotros tenemos como consumidores. Entonces, posteriormente entramos nosotros a optar por consultar qué sucede en ese intervalo dentro del mensaje, lo que nos tratan de prometer y cómo eso se puede verificar dentro de los testimoniales que en últimas son los que también permiten tomar esas decisiones. Y luego viene el primer momento, la verdad, que es ya el escenario góndola, sea física o digital, y el segundo momento, la verdad, que es la experiencia. Para lograr ese WOM que tanto conocemos, el WOM del término WOM, que es el word of mouth o el voz a voz, que es súper clave en ese sentido. Dicho esto, quiero comentarles que pues también las comunidades y los grupos objetivos han venido evolucionando. Ya nosotros tenemos en la mente que debemos segmentar, que debemos definir a quién hablarle, cómo hablarle, cuál es el propósito del mensaje que queremos dejar, y por eso cada vez más se estudia y se indaga pues al consumidor, no solo a partir de elementos cuantitativos, sino también cualitativos. Hay unos síntomas distintos, no solo podemos centrarnos en el tema de millennials, centennials, alfas, covenials o como se quiera categorizar, sino también debemos ser conscientes que producto también del encierro que provocó la pandemia, empezaron a adaptarse nuevas lógicas de las personas, a consumir las prácticas desde la tecnología y pues ya ahora de pronto podemos pensar que algunos millennials resultan también teniendo ciertos gustos que los centennials y se empiezan a ver unos datos que pues cambian la perspectiva de lo que empezamos a identificar. Hay algo también indispensable dentro de estas comunidades que empiezan a tener mayor reconocimiento, que son las comunidades DINX, las DINK, que son esas personas que decidieron no tener hijos, pero a cambio de ello pues adoptan mascotas y los tratan como tal. Y hay campañas que pues basados en esas premisas, entendiendo también estas nuevas ópticas que provoca este escenario y esta realidad, pues empiezan a adoptarlo dentro de su mensaje. Este es el caso de la campaña Pet Interns, también traducida como pasante de cuatro patas, generada por la agencia Ogilvy. Lo curioso de esta respuesta es cómo conceptualmente nos conectan desde el término de las mascotas, como también desde esta red social laboral que también usamos con frecuencia nosotros, que es el LinkedIn o LinkedIn, como consideren prudente pronunciarlo, y también los pasantes internos. Quiero que la veamos y también comprendamos cómo, de una manera práctica, creativa, y a raíz también de la investigación de un estudio de mercado y una observación, pueden llegar a una respuesta atractiva y bastante funcional. Como nuestro país empieza a regresar al normal, hay un montón de estrés que viene con volver a trabajar. Durante la pandemia, ha sido muy difícil para las personas llegar a ver una terapia, pero ahora parece que eso no va a dejarlo, o sea, las personas todavía van a buscar help. 41% de adultos right now say that they're... A pet adoption program that turns dogs into office interns to make employees happy while finding a home. We found it reduces their stress hormone cortisol significantly after just five minutes interacting with these dogs. To launch the program, we went to LinkedIn, creating profiles of our dogs with everything companies look for in a candidate, and of course, a very professional pick. We then targeted CEOs and HR managers from hundreds of companies requesting interviews. The dogs were interviewed and started internships in offices. And with the help of their co-workers, word spread out on social pretty fast, opening the doors to many others. Pasantes de cuatro patas. Pasantes de cuatro patas. Pasantes de cuatro patas. Desde que tenemos pasantes, nuestros funcionarios manifiestan el deseo de regresar presencialmente a las oficinas. Nuevo pasante de cuatro patas nos ayuda a manejar el estrés y a generar y crear sonrisas entre nuestros colaboradores. Las mascotas empiezan a tener una relevancia en nuestro entorno. Ya las personas no los relacionan como un animalito, sino pues parte también un miembro de la familia. Y pues eso también lo identificamos en nuestro entorno. Hay más pet shops o veterinarias en nuestro entorno, que incluso en centros académicos infantiles. Y es parte también de estas nuevas prácticas y estas nuevas lógicas de comunicación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo. Sí, ahí se oye. Muchas gracias. Entonces, dicho eso, en este caso, por ejemplo, la propuesta que establece Ogilvy con el pasante de cuatro pantas o en el contexto del pet interns es dar una solución a múltiples situaciones. Uno, el saber que podemos adoptar y poner de manifiesto en un animalito de una fundación que de repente no es visible o no es, suele ser, digamos, que adoptado con frecuencia. Y adicional a eso, generar una liberación de estrés en el contexto laboral. Eso fue una situación recurrente que manifestamos en nuestro entorno debido a la alta capacidad de encierro, ¿no? Pero ahora no solo se ve esa solución. Y miren qué genialidad cómo lo traducen y cómo lo resuelven a partir de mostrar un perfil de Nusita, de Milo, profesional, y la gente, pues, de una manera atractiva, vio la posibilidad de conectar una respuesta creativa basada también en datos, basada también en investigación, y comprender una respuesta de una manera sencilla, creativa y muy consecuente con la realidad. Ahora, hay un evento que, pues, posiblemente algunos de ustedes conozcan, que es el Super Bowl. El Super Bowl o el Gran Tazón es un encuentro maravilloso del fútbol, un deporte que es bastante destacado en Estados Unidos. Y en el medio tiempo, a raíz de la invitación que le hicieron alguna vez a Michael Jackson, generó, pues, un estatus bastante significativo en la invitación de estrellas de ese talante. Luego, entonces, también se vio la publicidad, pues, obligada a empezar a demostrar en esos escenarios comerciales que dieran cuenta de esas formas de mostrar contenido. Y vemos uno reciente que sucedió este fin de semana, 2023, cómo Amazon también se adopta, o se adapta más bien, a estas lógicas de la comunicación a partir de las mascotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una comunicación que gira de repente y nos muestra, pues, otro panorama y una realidad también de las mascotas. El simple hecho también de hablarles de otro tono, de percibir cómo ellos también les transmiten una serie de emociones y esa afinidad con las personas, y que, pues, de repente nos insinúan como si lo fuesen a adoptar o a llevar a otro lado, a otro lado, enjaularlo, y de repente, pues, lo que él necesitaba era una compañía para que no fuera así de travieso. Entonces, eso es otra de las situaciones que debemos tener presentes en este contexto. Otra de las prácticas que son importantes manifestar dentro de estas lógicas de la publicidad y de la investigación es la inclusión de la tecnología. Hoy ya sabemos que, pues, la inteligencia artificial está ahí siempre presente, el big data, la robótica, la realidad mental, la realidad virtual, internet de las cosas, el blockchain, el mismo metaverso. Y, pues, partiendo de esa lógica, pues, debemos también entender cómo la publicidad ha venido evolucionando. Quiero que veamos este caso de Cruzcampo con Lola, que es bastante interesante. que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro. No lo pierdas nunca. Hasta ahí podemos considerar que es un anuncio más de cerveza, que tiene un enfoque a un público objetivo español y de un lugar muy específico también de la península ibérica, ¿cierto? Sin embargo, la realidad y lo curioso de la tecnología que se aplica en este anuncio es que esa señora que habla al principio, que se denomina Lola Flores, ella ya murió hace unos 25 años atrás y la reconstruyeron a través de la DeepPake y el CG. Y quiero que vean, pues, el trasfondo, pues, acá, ya del anuncio. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Por el acento? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Por el acento? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Por el acento? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Por el acento? Bueno, y aquí ya uno se empieza a cuestionar hasta qué punto, pues, el tema ético de usar celebridades que ya fallecieron e incluirlas dentro de un comercial y eso cómo responde al público o al consumidor. Hace poco tuve el privilegio de estar en España haciendo unas prácticas de investigación y justamente le hacía a través de técnicas de neuromarketing la pregunta a estos visionados de España qué les había parecido y la respuesta fue muy positiva. Si ese contraste lo habíamos hecho con latinos sin saber el contexto que les acabo de comentar, seguramente el resultado no hubiera sido tan valioso como para ellos. Es como si pusiéramos a Jaime Garzón a vender alguna cerveza o algún producto que nosotros consumimos hoy en día. De hecho, en México lo intentaron con El Chavo. Si pueden googlear y consultar, incluso compartirle ahí en el chat ese anuncio en donde sale Eugenio Derbez tratando de vender un servicio, un producto de televisión, de cable por televisión, generó un malestar por todo lo que intentaron lograrlo, algo así muy similar a esto, pero no les fue muy bien. Entonces, también para tenerlo presente, son decisiones éticas y morales y también de poner a la tecnología en función de este contenido. Las tendencias, también hay que ser conscientes que existen nuevas lógicas, nuevas formas de comunicación y una de ellas es tal vez la más popular, que es el news jacking. News jacking es aprovecharse de las situaciones que se dan en torno a una noticia y a partir de ello empezar a generar publicidad al respecto. En este caso, ustedes ya vieron en enero cómo Shakira se popularizó más de lo que ha estado popularizada últimamente. Y a razón, pues, de lo que involucra en términos de las marcas Casio, Rolex, Renault y Ferrari, pues también otras compañías entendieron la oportunidad para poder aprovecharse de esa situación. No es la primera vez que esto sucede, y no me refiero con Shakira, sino también la estrategia que implica también determinar si esto funciona o no. Entonces, en este caso vemos un ejemplo de la superintendencia, perdón, de la registraduría, cómo se suma a esta lógica y cómo, pues, de pronto también lo ven oportuno y llamarlo como una acción para dar visibilidad también de esta iniciativa. ¿Quién nos está hablando hoy en día del chat GPT? Chat GPT o GPT, siento que es una oportunidad enorme para poder poner en discusión y en debate a la industria y a la academia. Siento que es una oportunidad enorme de volver a los orígenes de preguntarnos desde un principio, como lo hacían los griegos desde la dialéctica y la mayáutica, pues, realmente, ¿qué es lo que es necesario empezar a construir como sociedad? Hacernos las preguntas correctas y entender que esto es una herramienta adicional, no es el objetivo de humanizarlo. Ya se sabe que hay artículos que están empezando a ser escritos por esta plataforma de inteligencia artificial, ya se sabe que las compañías empezaron con esa guerra de saber que hay una oportunidad de generar contenidos creativos, ya hay plataformas para generar imágenes, logos, presentaciones automatizadas, incluso revisión documental desde la óptica de la investigación, hay una cantidad de comunicaciones, hay una cantidad también de charlas al respecto que son muy interesantes y que no podemos cerrarnos al diálogo en ese sentido. No podría yo hoy indicarles a ustedes si es bueno o es malo porque también hace parte de la exploración y desde la misma clase se pueden brindar una cantidad de experiencias y rutas que uno puede definir si por ahí va el camino o no. Pero sí les invito a todos los que están presentes, docentes, estudiantes, aspirantes, que deseen una oportunidad de comprender el recurso, saber que Google también lo comprendió, que Microsoft pues que inicia desde esa estructura, buscan una ruta para poder generar unas ópticas de la generación de conocimiento. Entonces, dicho este asunto y generando este preámbulo, entro en algo que me llama mucho la atención y es el investigar. Generalmente nos indican que investigar es algo netamente computador, que es solo centrarse en unas bases de datos y documentar lo que de pronto visualizamos en ese sentido. Y resulta que es un poquito más allá de ello. Muchas veces nosotros notamos ese resultado ahí, de lo que se ve entonces en estos escenarios de divulgación científica, pero detrás de ello también hay un proceso de pensamiento. Hay una forma de empezar a cuestionarse y ir a lo esencial, que es pues empezar como a sentir lo diferente, el asombrarse. Creo que hemos perdido un poquito la esencia del asombro. Y por eso esta frase de Albert Saint, que fue premio Nobel de fisiología en el campo de la medicina, me encanta y siempre la traigo a colación que investigar es lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Dicho esto, pues arranquemos con una de las técnicas y una de las estructuras más reconocidas en este campo y que son aportes valiosos dentro de la publicidad, que es la investigación cualitativa. Evidentemente son las que proporcionan motivaciones y opiniones directas de los consumidores, las típicas y que nunca se van a dejar de lado a razón de su funcionalidad, pues son esas entrevistas a profundidad o los grupos focales que pues también permiten entender esas experiencias que sucedieron dentro de los consumidores. Pero hay algo que he empezado también a tomar una óptica muy positiva que es la etnografía. La etnografía pues es esa técnica que han utilizado los antropólogos, sociólogos para observar cómo las culturas de alguna u otra forma mantienen un discurso y a su vez también generan una práctica dentro de una cultura y entendiendo la cultura como una forma de pensar y actuar comúnmente. A pesar de que somos latinos no podemos generalizar y decir que así se comportan todos los colombianos o ahí se comportan todos los ecuatorianos. Incluso también entender los ritos, las formas de relacionarse a las personas en un sentido cerrado, público. Un caso que siempre enuncio por ejemplo en mis clases es el tema de la muerte. No es lo mismo hablar de la muerte en Oriente que Occidente o hablar de la muerte pues en Latinoamérica. Por ejemplo, si hablamos de México pues a pesar de que tienen un día para celebrarlo pues también llora a sus muertos y aquí en Colombia tampoco podemos generalizar el concepto de la muerte. Una cosa es la muerte vista desde las ciudades principales y otra es por ejemplo de la cultura guayú. Entierran, desentierran y vuelven a enterrar a sus muertos y tienen toda una tradición y una forma de ver el mundo. Entonces, contar una lógica de campaña y decir que esto le aplica a todo mundo pues hay que pensarlo previamente entender el consumidor entender la cultura y evidentemente hacer ese acercamiento previo. Hay una autora que me parece maravillosa y que ojalá ustedes tengan la oportunidad de leerlo que es Cristina Quiñones quien habla sobre las estrategias con calle y es verdad es en últimas lo que le falta a la publicidad. Calle, le falta un poquito más de observación y entender al consumidor desde otra óptica. Un ejemplo que siempre he tenido en mente y que me encanta relacionarlo es este que sucedió con Miniso. Como ustedes bien saben esto es una marca china que se quiso pasar por japonesa y antes de la pandemia generó una experiencia interesante en donde promovía una expectativa para la época de amor y amistad o ya que estamos cercanos a lo que sucedió recientemente con San Valentín indicando que iban a ser unos regalos de unos peluches y además entendiendo que ya no son los peluches sino los peluches ¿no? unos productos bastante apetecidos e interesantes pero resultó muy mala la iniciativa en ese sentido ¿a qué obedeció? que los chinos no sabían que culturalmente nosotros no sabemos respetar una fila y generó todo un caos y por una iniciativa tan bonita que ellos querían generar diciendo hey te regalamos para que se posicione y tenga un reconocimiento la marca cuando está incursionando en este sector y en este contexto lastimosamente pues generó un malestar en la cultura porque empezaron a pelearse todos a colarse a que pues este es más grande este es mío y pues salió todo un desorden un caos ustedes pueden incluso consultar noticias personas digamos que manifestando de manera negativa lo que ha sucedido y es eso entender la cultura incluso otro caso que se me ocurre se me viene ahorita en la mente un asteroide que supuestamente había caído allá en la ciudad de Barranquilla y la gente creyó pues realmente que había sucedido pero era básicamente una campaña expectativa para el lanzamiento de unos apartamentos que iban a construir en ese sector la investigación experimental entonces pues como ustedes bien saben los estudios de este estilo pues permiten comprender los cambios que afectan el rendimiento de una marca cierto de sus plataformas de comunicación y todo eso también se remite pues en esos términos que hoy son tan iterativos que son los KPIs los indicadores de medición si una cosa que se plantea con un propósito objetivo de marca se puede medir pues en efecto se sabe si fue efectiva y generó impacto o no hay una técnica bastante usual que es el AB testing y es para saber en la ubicación de los elementos cuántos visitas se dan al respecto uno puede lanzar campañas en las diferentes plataformas en simultánea y reconocer cómo fue el rendimiento de esa propuesta en ese sentido uno puede concluir si fue una buena conversión ubicar esta imagen en algún sentido y entender también la óptica pues de a quién le comunicamos recordemos que somos omnicanales que en este instante seguramente ustedes están viendo el webinar pero también a su vez pueden estar si se encuentran dentro de sus casas consumiendo contenido que aparece en su televisor o también visualizando mientras escuchan la charla a través de su celular y en ese sentido pues hay múltiples oportunidades para saber de qué manera yo le comunico a la persona si lo hago el contenido vertical horizontal si lo mantengo con atención en menos de 30 segundos si lo vi con la parte superior izquierda derecha eso también nos lo da la investigación y también hay productos que pues miden ese asunto hay nuevas ópticas también de comunicación creo que un gran ejemplo es lo que sucedió con Van der Nars hay una serie que es bastante popular en Inglaterra y la adoptó en Netflix y creo que dio una apertura bastante interesante para esa experiencia directa con el consumidor el tomar decisiones tan complejas si mataba uno al protagonista o determinar la música de fondo que quería escuchar pues es todo un hito en esta revolución de ingeniería si ustedes notan el costado derecho de la imagen pues se ve toda una ruta algorítmica toda una toma de decisiones que permiten dar diferentes resultados a esa propuesta pues de contenido que finalmente lo decide el consumidor lo mismo pasa desde las experiencias subboxing si uno hace focus group y ve pues como la gente adora el desempacar las cosas incluso las comentan las relacionan pues eso también dice mucho de la marca si es muy curioso en este punto también tocar que las marcas hoy en día se encargan de hacer un 20% de toda su estrategia y el 80% se encarga de hacerlo el consumidor el consumidor en últimas logra ese brand esas brand marks que decía Kevin Roberts que pues generen esa cohesión emocional que pues tanto se necesita entonces en dicho de esta forma entramos a un tercer aspecto valioso que es el análisis de contenido aquí cualquiera de estas propuestas ustedes también pueden incluir la que quieran recuerden que tan solo eso es una mirada de muchas de las opciones que existen pero les pueden permitir ahondar un poquito sobre la información que sucede en nuestro entorno una es el benchmarking para los que no conocen que es un benchmarking básicamente es analizar el competidor muchas veces también es parte de un diagnóstico saber que quiero mejorar como compañía como marca y entendiendo que es uno de los activos fundamentales dentro de una empresa y si no puedo empezar a moverme dentro de lo que sucede en el escenario con mis competidores directos indirectos y aspiracionales incluso hoy en día trayendo a colación también una charla que nos compartió hace unos meses el profesor Julian Arias frente a el branding o el brand thinking que hoy es curioso pero a partir de las arenas y los icon moves vemos una oportunidad de entender que no todos los competidores están dentro de la misma categoría quien se debe imaginar que de repente Zoom podría llegar a ser el competidor de Avianca entendiendo que le puede evitar a una persona el desplazamiento y también resolver lo que necesita estando desde la casa entonces justamente el benchmarking permite entender ese panorama y uno decide quién realmente es su competidor entendiendo estas nuevas ópticas que acabo de mencionarles el Kung Hunting eso también se conoce como el cazar tendencias una tendencia es ese sentido de extrañeza que sucede frente a un grupo de personas en algún momento pues el tema de los domicilios lo veían de una manera extraña el hecho de también mover el dinero a través de plataformas digitales como Neki el hecho de desplazarse en la ciudad a partir de vehículos como las motos en vez de utilizar un vehículo motor de cuatro redas pues se veía con extrañeza y ya lo hemos venido adoptando y casi que se vuelve parte de nuestra rotina sin embargo poder cazarlas y saber que eso de pronto puede proyectar en algún punto también hace parte de la investigación ¿cómo cazarlas? pues hacen parte también de todas las iniciaciones de investigación que hemos venido hablando hasta el momento y que pueden incluir también las otras que vienen a continuación otra forma también de hacer análisis de contenido puede ser a raíz de la necnografía ya habíamos hablado de la necnografía esa capacidad de observar identificar esos hallazgos que nos pueden poner de manifiesto lo que podemos atacar en nuestro entorno pero ahora desde lo digital pues también hay una radiografía no se necesita tampoco tener las super herramientas para saber si una campaña tuvo una buena o mala respuesta asimismo también el copia análisis analizar una pieza descomponerla desbaratarla y entender cada uno de los elementos hoy en día sabemos que entre más minimalista el contenido y entre más simple sea pues mucho mejor para los usuarios veamos un ejemplo de Moodboard este es uno que construimos desde el semillero de investigación sobre una compañía que venimos adelantando un proyecto y lo que hicimos fue utilizar una herramienta como Miro el Moodboard es como les mencionaba un tablero de inspiración que lo que busca es entender el comparativo y trabajarlo de manera colaborativa y que hicimos empezamos a reconocer pues los anuncios que hacían cada uno de esos competidores empezamos a relacionar en qué elementos destacaban empezamos a ver cuáles aspectos habían cohesión entre cada uno de las empresas que estaban jugando dentro del mismo terreno de la compañía o incluso dentro de las lógicas de comunicación y a través de eso pues ya uno empieza a plantearle a la empresa unas rutas a partir también de otro reforzamiento de contenido que vamos a ver más adelante con la data que es valiosísimo también hoy en día la data de acuerdo acá vemos ejemplo de Pickup siento que Pickup ahorita está haciendo un trabajo muy interesante Pickup ha evolucionado sin duda ya no sólo está centrado en el modelo de negocio de la renta de la moto sino también se ha dado la apertura y reconocimiento no sólo nacional e internacional en una nueva línea de negocio que llamo Pivox y pues aprovechan las situaciones como les mostraba hace unos momentos del momento como lo fue Merlina con Netflix y le pone de manifiesto también sobre todo en un escenario como lo es Transmilenio diciendo que pues el que quiere que la gente sufra es porque pues ya es su opción entonces chévere como lo están planteando y chévere también como aprovechan situaciones que en el pasado fueron emotivas que generan recordación y que las ponen de manifiesto y que es a un público que se le comunique de una forma más distinta tal vez algunos digan no pues es que no es atractivo o cuál es la decisión que puede tener una marca eso va en función también de las respuestas es un laboratorio de experimentación en el mundo digital llegar a decir alguien que todo va a ser perfecto en el mundo digital pues eso no es cierto por eso se hacen campañas que se lanzan en simultánea y empieza uno desde el dashboard y desde la data pues a tomar decisiones pero si uno puede predecir lo que puede suceder entiendo las buenas prácticas o malas prácticas que suceden desde la misma planeación ¿de acuerdo? hay otro aspecto relevante que es el análisis de datos que siento yo que es el que pues destaca en este momento pero antes de continuar ¿vamos todo bien? ¿se escucha bien todo lo que hemos venido hablando hasta el momento? sí, todo perfecto listo bien les decía que los análisis de datos hoy pues permiten comprender cómo los consumidores interactúan con los anuncios y cómo eso afecta a las decisiones de compra debemos ser conscientes que la data es la nueva moneda por eso hoy en día resulta interesante saber que existen herramientas que se focan en ello casos como lo es Google Data Studio Google Analytics Adobe también se sumó a esa iniciativa Mixpanel hoy en día también desde el punto de vista estadístico sumándose con lenguajes como R Python y utilizando recursos como R Cloud o R Studio para Desktop pues funcionan bastante bien ¿por qué? porque al momento de hacer uno un informe y basado en una toma de decisión para un cliente pues es más chévere uno fundamentar eso bajo números bajo tendencias que me puedan resolver eso incluso también usar plataformas que visibilizan esos datos de una manera más práctica como Tableau o Power BI que no lo incluía aquí dentro de la presentación pero que es bastante útil gratuito y muy intuitivo de trabajar una herramienta que sí les sugiero que utilicen bastante es Rival IQ ha funcionado muy bien sobre todo en los proyectos de investigación que hemos venido adelantando con marcas reales recordemos que aquí el Poli y sobre todo la Escuela de Marketing y Branding tiene una gran ventaja y es que lleva de la mano todas sus asignaturas con clientes reales y eso es muy valioso porque en últimas permite entender que hay que trabajar de la mano tanto de la academia como de la industria entonces eso es fabuloso porque no se permite un acto de improvisación sino realmente un diálogo continuo y cercano pues con lo que está sucediendo allá afuera que generalmente uno espera hasta que se gradúe para poder experimentarlo y aquí ya desde el aula pues está haciendo ese ejercicio incluso desde los mismos semilleros de investigación esta herramienta que nos permite por ejemplo reconocer desde los competidores uno lo selecciona y de inmediato nos relaciona pues cada una de las plataformas con las que se mueve Twitter, Facebook, Google YouTube, Instagram incluso pues si cuentan con LinkedIn pues también es el relacionamiento y de paso pues empieza a identificar por cada una de las redes cuál fue el contenido más popular cuál fue el que tuvo el mejor reenganche cuál fue el que destacó dentro de esos comparativos aquí podemos ver un ejemplo no puedo poner el de una empresa real pues por obvias razones porque estamos en proceso de investigación pero digamos uno que pues encontré dentro de la plataforma de Google es justamente es el comparativo a razón de aerolíneas y cuáles están moviéndose mejor dentro de cada uno de nuestros recursos si tienen la oportunidad créanlo crean un usuario tiene como un mes o 15 días de disposición gratuita y es muy chévere porque ya cuando uno está socializando con un cliente pues de repente pues puede mostrarle un panorama serio y en tiempo real y lo complementa también con ese estudio analítico cualitativo de contenido que pues ustedes ya han venido escuchando a lo largo de mi charla todo esto para qué vuelvo y insisto el saber escuchar al consumidor Marvel por ejemplo comprendió muy bien que era necesario incluir este metaverso era necesario poner de manifiesto a estos tres actores porque apelaban a la emoción de las personas y no fueron los únicos en pensarlo también lo hizo de repente DC Comics que pues muchos no le han tenido fe pero de repente empieza a proporcionar también ese sentimiento y en particular los que son fanáticos a Batman como yo pagamos la boleta justamente por solo escuchar a Keaton diciendo yo soy Batman entonces ahí es donde la misma data nos ofrecen esa oportunidad y esos contenidos Andy Stallman es conocido como Mr. Branding un personaje que fue invitado aquí a Colombia hace unos años atrás por Fernando Ansures en Exma y que a su vez pues presentó a Barack Obama y a Michelle Obama y él menciona que el marketing del futuro y la publicidad porque él también tiene un término maravilloso que es bracketing y que me aplaudo porque no quiero que se desvirtúe una con otra me refiero que el marketing y la publicidad son como siameses son como un binomio no cuadrado pero si perfecto que funcionan de la mano que sin que una esté presente pues la otra va a empezar a tambalear de nada me sirve ser muy consciente del mercado y del consumidor si no sé cómo comunicarle y viceversa de nada me sirve ser un gran comunicador si no sé a quién hacerse entonces dicho esto ha sucedido un fenómeno reciente no sé si han escuchado hablar sobre el alpilitro fue una maravilla incluso venía de camino a la casa para hacer esta charla y ya hay vallas publicitarias a lo largo de la ciudad que pues indican esta gran iniciativa para ponerlos en contexto Samuel Vela es un estudiante de física de la universidad nacional comediante también popularizado a raíz de sábados felices y una iniciativa que se tejió antes incluso de la pandemia que fue con ánimo de ofender pues empezó a tener pues bastante reconocimiento y en una de sus redes sociales para ser más preciso tiktok comentaba que tenía recientemente su ortodoncia y quería pues comer productos que le facilitaran pues digerirlo y entre ellos se encontró el alpinito entonces lo primero que empieza a generar dentro de ese contenido es decirle a la gente el alpinito no es ese postre que nosotros tenemos en mente sino es un queso y entonces empieza a mostrar que hay parte de un acercamiento por la marca adicionalmente dice hey chévere saber que el origen del alpinito porque el alpinito pues se supone que sus dueños son suizos llegaron aquí a Colombia se instalaron allá en Sopó y en Sopó como tiene unas montañas que les hace recordar a los alpecizos entonces por eso los llamaban alpino entonces ah ok chévere y empieza a dar contextos de la marca datos curiosos y un día de repente entonces dice oiga ¿por qué alpinito no saca un alpilitro? ¿cierto? me parece injusto que no lo haga y pues alpinito supo escuchar al consumidor entendió todo ese movimiento que se estaba dando en las redes sociales y le construyó pues su alpilitro al punto que miren le crearon ahí su camiseta su uso de amo y señor del alpilitro ya se volvió el referente de la marca ya él pues se volvió la voz de este producto y pues quiero que también vean algo sobre eso es que él crea pues en últimas una categoría de consumo hace que las personas de la compañía el equipo de marketing y publicidad pues incluyan incluso su imagen dentro del producto permiten que se registren fue un éxito total y aquí hay algunos datos curiosos al respecto uno es que fue tendencia y crecimiento de conversación en redes sociales en semanas pasadas fue primera venta de la historia de la compañía pre-venta perdón en solo 4 días mil personas escribieron un crecimiento del 38% de seguidores de TikTok 50 mil comentarios de personas buscando el nuevo producto incluso el hombre aprovechándose de la canción de Spiderman adoptó ese sonsonete y lo llevó pues a un jingle y también se lo ubicaron lo acompañaron al lanzamiento y pues la gente tomándose fotos como si nada entonces eso también es parte también de ese ejercicio de entender al consumidor y es de la investigación por último el neuromarketing que es el que quiero pues también socializar con ustedes entender que es parte de la ciencia de la neurocomunicación dedicada al estudio de los procesos del marketing y bueno y pues se preguntarán que la neurociencia pues es una aplicación de la neuropsicología en la comprensión de la conducta de la comunicación social como les decía la publicidad entendió de manera tardía incluir dentro de su contexto pues antropólogos psicólogos sociólogos y por qué razón porque pues necesitan comunicarle a la gente ¿cierto? por más que de pronto veas la valla de una mascota pues alguien tiene que alimentar a esa mascota no es la comunicación para la mascota o para el objeto en sí mismo y por eso pues hay que entender qué pasa ahora con el cerebro ustedes pueden mentir a partir de gestos faciales ustedes pueden mentir a partir de alguna pregunta que yo les haga ni más si estoy caracterizado dentro de la marca digamos que yo pueda tener una gorra de Coca-Cola puedo tener una chaqueta con el logo de Coca-Cola y decir si te gusta la Coca-Cola y pues tú de pronto por pena me vas a decir sí me encanta pero de repente no de pronto tu afinidad de producto es con otra compañía pero el cerebro no miente y eso se puede bueno y no solo el cerebro digamos que todo tu sistema fisiológico no puede mentir y hay diferentes técnicas dentro del neuromarketing que pues les voy a contar a continuación lo primero es que ustedes deben estar dateados dependiendo de la disciplina bien sea desde la publicidad del marketing la economía la política qué es lo que quiere observar cuál va a ser su variable de estudio qué es lo que realmente quiere interpretar y luego ya empieza a implementar una técnica usted tiene que registrar unas señales biométricas lo biométrico pues lo que está centrado en nuestra parte corpórea y uno lo que mide es de alguna forma esa reacción a partir de un estímulo que uno le proporciona a las personas entonces el sujeto le cuenta a partir de lo que siente en su cuerpo su oración en las manos tensión muscular enrojecimiento entre otras cosas que ya vamos a ver a continuación entonces esas señales biométricas justamente son esas respuestas automáticas inconscientes ya he hecho una serie de experimentaciones a lo largo de varias instituciones en donde he elaborado y resulta que los datos son bastante atractivos se nota cuando las personas de repente mencionan que si saben de algún producto si saben lo que quiso comunicar el mensaje pero pues el cerebro digamos dentro de todas sus conexiones neuronales le está diciendo otra lógica y lo mismo también sucede cuando se aplican otras tecnologías que a continuación les voy a anunciar ¿de acuerdo? ¿se pueden medir? sí bastante fácil y con mucha previsión porque la tecnología como les mencionaba pues ha facilitado este ejercicio iMotion es una de las herramientas y hace lo siguiente por ejemplo aquí podemos ver en la pantalla cómo se empieza a robar un comercial y se agrega una cantidad de dispositivos a las personas por ejemplo el electroencefalograma que básicamente es unos nodos que se ponen en la cabecita un casco que pues mide esas señales que tú transmites en tu cerebro el eye tracking que es entender dónde tiene la mirada ocular en dónde está sintiendo la persona esa proyección y hace un mapa de calor saber en dónde tuvo mayor atención dentro del anuncio en un determinado tiempo el electrocardiograma pues esas pulsaciones que generan pues también en nuestro corazón el fácil expresión esas expresiones que hacemos comúnmente al reaccionar al ver algún contenido puede ser de enfado de tristeza puede ser de alegría y eso también lo puede capturar en tiempo real el dispositivo electromiograma digamos la tensión muscular la respuesta galvánica que es la sensación que se siente en la piel y pues todo esto lo va complementando a partir de APIs que pues nos van recuperando esa data y uno puede tomar decisiones hace poco por ejemplo hice un experimento justamente con el anuncio de Cruzcampo y hice el comparativo y verifiqué cuál fue la reacción que tuvo las personas al momento de visualizar ese anuncio así más o menos se vería una persona experimentando el ejercicio y se preguntarán ustedes y ahora esto tiene un costo elevado sí sin duda pues estas plataformas esos recursos laboratorios en su momento lo fueron pero hoy cada día son más pragmáticos y uno de ellos es sticky por ejemplo desde el computador o desde el celular ahora yo también puedo entender el mapa de calor que es lo que tú más observas por ejemplo en una pieza publicitaria incluso pues hay unas gafas pues que también relacionan ese movimiento ese es el eye tracking que tú haces de pronto en el desplazamiento de una góndola entonces realidad virtual el eye tracking o el análisis pues son sin duda esos elementos que permite ya para finalizar y con esto quiero cerrar en términos de todo este proceso investigativo quiero que comprendan que la investigación publicitaria es fundamental porque permite comprender a los consumidores y saber cómo interactúan con los anuncios y ya les mencioné que tanto la data como la interpretación cualitativa experimental pues nos permiten comprender ese aspecto también pues identificar las tendencias del mercado las oportunidades de crecimiento cada vez somos conscientes que el mercado no es el mismo los consumidores tienen otros intereses otras experiencias y por eso debemos entender hacia dónde nos dirigimos ayudar a las empresas a crear campañas publicitarias más personalizadas y relevantes para los consumidores lo vimos con el caso de Alpilitro pero no es el único caso también pues sucedió con Socorramo con el trabajo colaborativo que hizo con McDonald's y que tiene también una tentación e interés de hacerlo con Kellogg's así mismo con lo que ha pasado con un producto estrella de crema de helado que es Drácula ya no sólo es la paleta sino también pues el pote de helado y ahora pues sacar también otra categoría que son sus chocolatines medir el rendimiento de su campaña publicitaria hacer ajustes para mejorar su eficacia como les decía a veces hay campañas que de repente no son lo que uno esperaba y resulta que el consumidor hoy en día te está indicando otra cosa te está dando unos indicios te está diciendo no quiero que me hables de esta manera tan seria sino utilice los verbatims o las maneras en las que yo me expreso y me va a hacer más afín a mi dinámica de comunicación es parte también esencial del marketing en la toma de decisiones estratégicas y es importante que la empresa invierta tiempo y recursos para tener éxito en el mercado hoy en día nadie quiere dar un avance sin haber interpretado muy bien los hallazgos y saber que puede repercutir en elementos positivos para su compañía y por último debe ser un proceso continuo ya que los consumidores y los mercados cambian constantemente espero pues les haya sido útil Benedetti pues aquí creo que aplica bastante cuando dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de repronto cambiaron todas las preguntas seguramente el día de mañana ya cuando ustedes se enfrenten a nuevos retos publicitarios posiblemente pues se adapten nuevas condiciones en esta presentación entonces muchas gracias por estar aquí presentes quedo muy atento a dudas preguntas inquietudes que quieran resolver y pues eso es todo por mi lado muchísimas gracias profe Pedro en este momento pues damos apertura al espacio de preguntas si alguien tiene alguna pregunta puede claramente levantar su mano o escribirla en el chat para que podamos resolverla junto con el profe y adicional por favor no olvidemos diligenciar la la asistencia que Jonathan la dejó en el chat con el link y bueno tenemos aquí una pregunta de Juan adelante si quieres después de abrirse en el club hola 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 ahí te escuchamos listo bueno muchas gracias profe por por la información muy muy completa todo me surgió de pronto una duda ahorita cuando veíamos el ejemplo de alpilitro y es si si esto se dio pues naturalmente o si también pudo ser como una estrategia creada por la marca desde el inicio como planear todo desde que esa persona que tiene como varios seguidores saliera como con este tema para hacer como el lanzamiento de producto o netamente sería algo que se dio pues como orgánicamente muchas gracias Juan por tu pregunta pues en este caso se dio de manera orgánica y por eso también fue el proceso de viralización en en este aspecto sin embargo pues también hay situaciones en las que sí han sido planeadas y que pues pues son producto también de esa lógica estratégica lo curioso del asunto es que para que Alpina llegara a esa respuesta incluso lo dicen sus directivos creativos tuvieron que correr sobre el tiempo porque no solo es una decisión netamente comunicativa sino también industrial el generar el empaque el embalaje mismo del producto el saber cómo pues empezar a hacer todo el proceso de producción eso implica también un trabajo interno de la compañía y pues el saber que las personas empezaron a tener una respuesta positiva pues eso abrió un panorama maravilloso para que la empresa notara la nostalgia y la emoción que le representa este producto además que ya es treintañero es un producto que ya tiene sus años y que ha venido tomando cada vez más fuerza en estas personas que ya están adultas pero que se sienten todavía como niños ok profe muchas gracias mucho gusto bueno no sé si alguien más tenga alguna otra duda aprovechemos este espacio para resolver todo lo que tengan en mente y aprovechemos a nuestro profe Pedro bueno creo que nadie más tiene dudas igualmente muchísimas gracias a todos por conectarse muchísimas gracias al profe Pedro porque realmente estos espacios nos ayudan a estar a la vanguardia de todas las tendencias actualizarnos y así mismo poder llevar como todo este conocimiento a nuestras vidas laborales como marqueteros recuerden igualmente si de pronto quieren mejorar su perfil laboral tienen una quieren una nueva oportunidad de trabajo con un perfil más alto recuerden que tenemos nuestros posgrados en el poli para aquellos que ya son estudiantes poli y para aquellos que no no tienen aún relación con la institución tenemos también algunos pregrados que les pueden interesar entonces si de pronto alguien tiene alguna duda en cuanto a los programas podemos abrir también el espacio para estas preguntas y bueno creo que tenemos aquí a Carol si tiene alguna duda si Carol creo que manifestó ahí en el chat pero puedes abrir el micrófono y si quieres complementar la pregunta con mucho gusto te la resolvemos hola buenas si yo pregunté por el por el chat si en la especialización de mercadeo veríamos contenido en cuanto a analítica de datos enfocada a esta área si Carol de hecho desde pregrado estamos haciendo un acercamiento maravilloso desde esta perspectiva como les manifestaba pues hoy la data es la nueva moneda y las las empresas más allá de pronto el interés de lo que tú inviertes en dinero es entender tus datos saber quién te consume cómo te consume en qué momento cuáles son los estímulos que permiten que tú consumas eso es lo que le interesa más a las compañías desde pregrado se está haciendo el ejercicio con una asignatura que se llama publicidad digital incluso transversalmente también desde otras asignaturas en especialización claramente también se hace el ejercicio y por supuesto en maestría en donde contamos con módulos especializados en ese aspecto más allá de la herramienta es la interpretación de la información porque uno puede complementar también a partir de cursos y elementos que se actualizan continuamente porque eso también hace parte de la tecnología como les decía hace unos instantes pero lo relevante en este aspecto es entender la lógica qué voy a hacer con ello cómo voy a resolver qué propósito voy a lograr qué objetivo voy a resolver a quién le voy a comunicar y esa data que me permite construir el perfil de un consumidor o resolver alguna situación de mi marca resolver de pronto un tema de experiencia entre otros aspectos Bueno, gracias y en cuanto a la realización por ejemplo en la analítica de datos de Alpol me imagino que ya es más general y en gerencia de mercadeo eso estaría más enfocado a mercadeo obviamente Hay unos módulos también en gerencia estratégica de mercadeo que tienen ese componente publicitario en términos de comunicación hay unos módulos que los profes de la escuela de marketing y branding pues están abordando en ese sentido uno de ellos lo doy yo otros están enfocados a marca otros están enfocados en el tema digital y entonces sí y en la especificación también pues se aborda desde ese sentido ya gracias con mucho gusto sí Carol bueno creo que con esto ya cerramos nuestra sesión de preguntas agradecerle nuevamente a todos por estar aquí además porque este es un capítulo especial este webinar es especial porque es el último del primer ciclo de webinars de la escuela de marketing esperamos poder tener esta oportunidad de nuevo este mismo año y poder volver a verlos aquí conectados con nosotros siguiendo las tendencias y demás así pues pues nada damos por finalizado este webinar y este capítulo muchísimas gracias a todos que tengan muy buena noche muchas gracias feliz noche que estén muy bien